Sirenita, sirenita, no vayas al fondo del mar, donde todo es frío y oscuridad. A beneficio de la cabalgata de Reyes Magos, ayer la compañía La Canica Teatro acercaba hasta el Sierra de Aracena, Sirenita. ¡Ya tengo tu voz! Dos actrices sobre el escenario y muchos personajes elaborados a base de botellas de agua, palanganas y otros objetos en una adaptación del cuento de Andersen. Sí, pero no la pueden ver. ¡Mmm! 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 ¡Chicos, que viene alguien! ¡Escondeos! ¡Escondeos! Público infantil en la sala principalmente, que disfrutó con esta versión donde la sirenita no tenía que renunciar a su naturaleza ni a su voz para dejarse llevar por el amor. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Pero qué te ha pasado en la voz? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que la bruja maruja te ha quitado la voz! ¡Ja! ¡Pues si quieres volver a tener voz! Premio al Mejor Espectáculo de Títeres Exaecuos, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas en 2016, de manos de una compañía creada en el año 2005, y cuyo objetivo es la creación de espectáculos de carácter multidisciplinar, haciendo hincapié en la interpretación y en la exploración de materiales y recursos, con los que crear personajes e historias para un público infantil. Juntitos en el mar. Juntitos en el... Juntitos en el... Juntos 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 en el... Gracias por ver el video.